¿Qué le dice? Oye, fíjate que está muy grave el tema. Esto se va a poner muy grave, amigos, porque les voy a revelar en unos minutos algo gravísimo que hizo la mamá. O sea, es que esta señora debería estar en la cárcel. Esta mujer odia a Maribel Guardia. Y es que ahora sale a la luz algo que ella hizo a nivel nacional. Y es que hasta fingió ser otra persona. Esta señora realmente está mal. ¿Qué hizo? Te lo voy a contar todo aquí en ¿Qué pasó con los famosos? Amigas y amigos de esta comunidad, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásele. Siéntense. Pónganse cómodos. Bienvenidos. Bienvenidos a este espacio que es muy suyo para estar aquí platicando, comentando. Y ¿qué más? Y pues ya, ¿no? Comentando sobre todo. Compartiendo también qué es lo que está pasando con los famosos. Oigan, yo aquí lista con mi cafecito para poderles platicar este tema que está muy fuerte. Agárrense. Agárrense. Ay, y es que aquí hay agarrón familiar. Este chisme está bueno. Pónganse cómodos porque, miren, esta señora realmente está demostrando que está loca. Yo no sé ustedes qué piensan, amigos. Me gustaría que opinaran qué creen que tenga, pues, esta señora, si realmente hay un odio ahí guardado. O, pues, ahora lo hace, pues, también por recibir un poco de popularidad. Miren, señoras y señores. La historia empieza a fin. Hace unos días hablábamos en este canal sobre, en este, su canal, sobre el tema de Maribel Guardia y de que, bueno, se le había visto por ahí una foto con la hija muy juntita con el marido. Después de esto, si no han ido a ver el video, vayan a verlo. Está aquí colgado para que entren en contexto. Después de esto, se habla y se inicia un rumor, amigos, en donde, supuestamente, Maribel estaba en una crisis matrimonial y se iba a divorciar y a separar de Marco su marido. ¿Quién salió a decir esto, amigos? Bueno, Addis Tuñón, esta reportera periodista que está en este programa de, ¿cómo se llama? De primera mano, de imagen de televisión. Bueno, Addis Tuñón. Salió ella a decir estas declaraciones. ¿Por qué Addis Tuñón? Le sonará. Addis Tuñón es tía de Imelda Tuñón, la viuda del hijo de Maribel Guardia, o sea, la nuera de Maribel Guardia, ¿ok? Entonces, pues, ella salió a decir este rumor de que, pues, ellos estaban en una crisis matrimonial. Salió a decirlo, todo ahí, lo expresó la semana pasada, todo, todo, hasta ahí, todos nos quedamos con esta información. Luego, ahorita les voy a platicar del trasfondo, amigos, porque es que tiene, o sea, es una telenovela. Luego, esta semana, bueno, esta semana no, la semana pasada, hablamos también en este, en este subespacio, vayan a ver el video, acerca del odio que le tiene la suegra a Maribel Guardia y que lo expresó por medio de unas fotos, donde ella subió unas fotos con el nieto y le puso, suelta, mi gordo, vete a seguir a tu hijo, y para pronto le deseó el desfallecimiento a Maribel Guardia. Eso fue lo que ella expresó. Entonces, todos nos quedamos como de, pues, no sabemos si la hackearon, no sabemos si ella lo hizo de su ronco pecho, ¿qué pasó? Bueno, señoras y señores, ahí les va toda la telenovela. Resulta que Adis Tuñón recibe mensajes de la mamá de Imelda Tuñón, que es la consuegra de Maribel Guardia. Recibió muchos mensajes porque ellas son primas y le decía, oye, checa los mensajes, checa los mensajes, checa los mensajes. Entonces, ella recibe esta información donde habla de que hay una separación y le dice, oye, Maribel Guardia necesita dar esta información junto con Imelda. Entonces, como saben que tú eres mi prima, me están pidiendo un medio para que, pues, salgas a decirlo. Entonces, ella dijo, seguro que está autorizado. Y todavía le dijo, es que no puedo decir eso, mira, ya estoy al aire, no sé qué. No, por favor, es importante que lo digas, ta, ta, ta. Pasa un día y recibe otra llamada, pero ahora de otra prima. Tuñón, como todas son tuñón, pues una tuñón, que le dice, oye, fíjate que está muy grave el tema de Maribel Guardia y de la, pues, de la hija, o sea, de tu sobrina. Ahí hay un tema donde está como la violencia y, bueno, hay un rollo. Entonces, necesitan que se dé esta información. Entonces, dijo, achis, ya está autorizado. Entonces, dijo, a ver, si ya me lo dijo la mamá, ya me lo dijo la prima, o sea, quieren que lo diga, pues, entonces, es una información confiable, ¿no? O sea, me lo están diciendo varias personas. Bueno, sale al aire y lo dice. Resulta, amigos, que esto no era verdad. Y no solo no era verdad que se habían separado Maribel y el marido, no era verdad que la prima le había hablado y la mamá se estaba inventando todo. Ahí les va, les voy a explicar con calma. Entonces, Adis dice, bueno, a ver, ¿cómo? O sea, entonces, se comunica, se logran comunicar con Imelda, se logran comunicar con Maribel Guardia y le dicen, oye, ¿qué crees? Esto no es verdad. O sea, no, no me voy a separar. No es verdad que estamos viviendo un tema acá fuerte. Entonces, pues, no, ¿por qué lo saliste a decir? Dijo, oye, pues, es que me habló tu mamá para decirme esto. Y me habló tu tía. O sea, otra fulana. Esto se va a poner muy grave, amigos, porque les voy a revelar en unos minutos algo gravísimo que hizo la mamá. O sea, es que esta señora debería estar en la cárcel. Ahorita les voy a explicar qué hizo. Pero pongan atención a esto. Entonces, se comunican con la otra prima y le dice, oye, es que tú me hablaste para confirmarme la información. Y dijo, así, güey, yo no te hablé para nada. Dijo, ¿cómo? Pero era tu voz. La loca de la mamá de Imelda Tuñón, amigos, agarró el teléfono, le marca a Adis Tuñón y le dice, hola, soy la prima. O sea, finge la voz. La loca de la mamá. Entonces, cuando le preguntan a Imelda, le dicen, oye, es que tu mamá hizo esto. Dijo, es que sí es capaz. Sí es capaz mi mamá porque tiene un problema severo de alcoholismo, oye, pero los comentarios que hizo en red social también son reales. También son reales, amigos. Ella expresó este odio que tiene hacia Maribel bajo los efectos del alcohol. Eso fue lo que hizo. Eso fue lo que ella expresó desde su corazón. Y entonces, con esto nos queda la prueba de que ella odia a Maribel Guardia. ¿Le quiere destruir el matrimonio? ¿La quiso poner ahí en evidencia en redes sociales? ¿Hasta dónde puede ser capaz la locura de una mujer de hacerse pasar por alguien para que esto salga en Televisión Nacional? El miedo, amigos, es que no se sabe si esto lo va a replicar con otros medios. Aquí lo bueno es que Adis Tuñón, pues, es familiar. Entonces, dijo, a ver cómo, pero tiene los contactos. Pero otro medio no va a ponerse a preguntar, amigos. Entonces, esta mujer quiere manchar la carrera de Maribel Guardia por envidia, por celos, porque está loca, está loca. Tan loca está, amigos, que se reveló que es una persona bastante agresiva. Les voy a explicar esta situación que es muy fuerte. Resulta que esta mujer no solamente agredió a Maribel Guardia verbalmente, sino que esta misma mujer golpeó a su propia madre. La golpeó. Le propició una golpiza a una señora mayor. O sea, es a la abuela de Imelda Tuñón, la viuda de José Julián. La mamá le propicia una golpiza a la abuela, a mamá, a mamá. ¿Cómo se llama? Imelda mamá. No, Imelda abuela. Entonces, señoras y señores, díganme ustedes si esta mujer no está loca y si esta mujer no es un peligro para la sociedad. Maribel Guardia ya salió a aclarar todo por medio de Adis. Obviamente vamos a esperar las declaraciones de ella, pero díganme, esta señora debería estar en la cárcel, debería estar en un manicomio o en un centro de rehabilitación, porque es un peligro. Al rato va a secuestrar al hijo, se va a secuestrar al niño, porque está loca. Y bueno, cuando se le pregunta a Adis acerca del tema de la mamá, pues, ¿qué creen? Que ella dijo, sí, mi mamá es capaz de hacer estas cosas, yo no la controlo, yo no vivo con ella. Cuando le dicen así como, yo ponle un alto, dijo, yo ya expresé mi enojo, pero la verdad es que no nos llevamos bien. Entonces, ahora se entiende por qué ella vive con Maribel Guardia, porque la señora está loca. Ay, no, señoras y señores, qué miedo. Miren, uno debe de protegerse. Yo entiendo que es la mamá, pero es que, miren, ¿cómo? O sea, a veces las mamás, ay, no sé por qué lo harán, mamás opinen. No sé si es que esté loca de celos por su hija, o sea, de que cómo alguien puede ver a su hija feliz porque pasa cuando, oigan, pobre chava, ella está viviendo dos cosas, pierde al esposo y ahora la mamá porque está loca. Ay, no, 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 qué caso tan feo. Les voy a dejar aquí el video. Yo me voy a tranquilizar porque esto me pone, me altera mis nervios. Les mando un beso enorme, amigos. Nos vemos en un próximo video. Los quiero mucho, los quiero ver triunfar. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!